El ministro del IES visitó el cantón Río Bamba, donde socializó el programa El Acuerdo es Ahora. El ministro del IES, Paul Granda, visitó la ciudad de Río Bamba, donde realizó el lanzamiento del programa ProSalud, y además expuso sobre diferentes proyectos y trabajos que en los próximos días se irán ejecutando. Estamos haciendo una difusión de lo que es el Acuerdo Nacional, pero hemos tenido un evento aquí en la ciudad de Río Bamba, un evento, yo diría, con múltiples finalidades. Primero, anunciar la intervención que estamos haciendo en Dispensarios del Seguro Social Campesino. Segundo, el lanzamiento de ProSalud. Hemos firmado con varios proveedores, fundamentalmente del sector público, que nos van a permitir reducir el tiempo de espera de nuestros pacientes. O sea, vamos a poder ya dar una respuesta mucho más eficiente en esta provincia. Y quiero decirle, en Chimborazo ha sido mucho más activa, ha sido mucho más eficiente esa respuesta que vamos a dar a nuestros pacientes. Y luego también hemos anunciado algunos temas importantes en términos generales. Por ejemplo, hemos colocado entre créditos hipotecarios y quirografarios en la provincia sobre los 50 millones de dólares, que es una cifra importante. Hemos logrado también cubrir de manera puntual las pensiones jubilares de nuestros jubilados, de las personas que les protegemos de la tercera edad a través de sus pensiones. Entonces, han habido varios anuncios, ha sido un encuentro muy importante, muy interesante, y obviamente en el marco de lo que hemos denominado el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, que lo que busca es garantizar la sostenibilidad de la institución pensando en las próximas décadas. Continúan realizando trabajos en comunidades de la provincia de Chimborazo. Siempre, siempre. Y nosotros, por supuesto, y esa es la actitud, la disposición del presidente de la República, yo les represento en el Consejo Directivo de la Seguridad Social, es la apertura suficiente para escuchar, para entender, para comprender, para caminar juntos con la gente en la solución de los problemas que tengan en sus diferentes comunidades, en sus diferentes sectores. Ha sido muy provechosa esta reunión. Hay varios pedidos de trabajos y proyectos mismos que serán atendidos en el transcurso de este año. En nuestro país siempre hay muchas necesidades que hay que ir resolviendo de a poco, pero tenemos que hacerlo juntos, tenemos que hacerlo de común acuerdo. Y esa es un poco la línea de conducta que yo creo que nos permite decir hoy que el Seguro Social este año le ha ido bastante bien, hemos mejorado sustancialmente, todavía tenemos tareas sin lugar a dudas, pero creo que los avances han sido importantes. ¡Gracias!